Y el 10 de septiembre, y voy a reivindicar, presidente, por este intermedio, el 10 de septiembre de 1973, uno de estos amigos personales del señor Allende asesinó a Guillermo Valdés, un transportista de Barral, que no estaba haciendo nada malo, y dejó a su viuda con cinco niñitas, la mayor de ocho años de edad. Y nadie le dice nada, pues. No, eso no es un asesinato, no, porque lo hizo la izquierda. O sea, cuando la izquierda comete asesinato, no es asesinato. Por Dios, que son doble estándar ustedes. La verdad que este proyecto es una porquería de proyectos, presidente. No es un proyecto bueno, es una porquería de proyectos. Yo, por lo menos, mi voz no la voy a callar, ni con este proyecto, ni con ninguno. Y si esto al final termina siendo ley, prefiero irme preso. Pero a mí nadie me va a venir aquí a decir que el gobierno de las Fuerzas Salvadas y Carabineros de Chile no fue un gran gobierno y que ahí salvó a Chile, precisamente de ustedes, de una dictadura comunista, de ustedes lo salvó. Hoy día tenemos gente que ha confesado dar órdenes de asesinato aquí en esta misma sala, aquí, justo sentado al frente mío. Y ahí está, de diputado de la República. Cinco escoltas de mi general Pinochet fueron asesinados por una orden que él dio. Y ahí está, sentado, ferido en la vida, diputado de la República. Se le debería caer de acá la vergüenza, estando ahí, por su intermedio, presidente, para que no diga. No me vengan con cuentos aquí, ¿hasta cuándo con la doctora? De una vez por todas, yo tengo todo el derecho a expresarme. Y quien, y quien, y quien quiera, en este país tiene derecho a expresarse. Y no por una ley, propiciada por ustedes, por la izquierda, que además dentro de la izquierda tienen, como dije antes, un asesino, me van a venir a callar aquí bajo ningún punto de vista. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias.